Juan Ronero Juan Ronero Don Domingo tú estás viejo Y a tú no puedes vaciar Juan Ronero De nombre continental Don Domingo tú estás viejo Y a tú no puedes vaciar Y hasta Diego no puede No la ve, no la ve Don Domingo no la ve No la ve, no la ve Don Domingo no la ve No la ve, no la ve No la ve, no la ve Don Domingo esto esta ciego Don Domingo ya no la ve No la ve, no la ve Don Domingo no la ve Si piche a Valenzuela Oye, don Domingo ya no la ve No la ve, no la ve Don Domingo no la ve Si te tira el crúbol Don Domingo ya no la ve No la ve, no la ve Don Domingo no la ve Yo no tengo la culpita Ni tampoco la culpona No la ve, no la ve Don Domingo no la ve Si te tira bola afuela Don Domingo ya no la ve No la ve, no la ve, don Domingo no la ve No la ve, no la ve, don Domingo no la ve Si te tiran bola afuera, don Domingo no la ve Si te pasan la de rodillas, don Domingo no la ve Si te tiran el crumbol, don Domingo no la ve Si te tiran bola alta, don Domingo no la ve Si te tiran culpa extraño, don Domingo no la ve Como quiera don Domingo, don Domingo no la ve Oye don Domingo no la ve, don Domingo no la ve Vámonos, sí señor, sí señor No la ve, no la ve, don domingo no la ve Vaya chocolate, camínalo, camínalo Don domingo no la ve No la ve, no la ve, don domingo no la ve No la ve, no la ve, don domingo no la ve Don domingo tú estás ciego, don domingo ya no la ve Si te tiran el crubol, Don Domingo ya no la ve No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve Mi mamá no quiere domingo, que yo vaya a la pelota No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve Cuidado con el oso domingo, te tiran la bola y ya no la ve No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve No la ve, que no la ve, Don Domingo ya no la ve No la ve, no la ve, Don Domingo no la ve Don Domingo, hermano, la verdad es que ya tú no la ves Tienes que retirarte ya